En México, la apertura en marcha de Boca, el centro de Utsuki lo tuvo Walter Bowe, no pudo ser. Primera llegada de Boca en el primer tiempo. Este disparo de media distancia de Cristian Pavón. Y Jota empezaba a ser factor en este partido, Rubén, Julio, amigos nuestros. Esta gran falla del Chelo Saldiva, luego de una buena jugada de Alan Pulido. Estaba solo frente al arco de Bowe. Sin lugar a dudas fue la figura del partido, por lo que hizo en el primer tiempo y por la atajada de mano a mano en el segundo. Recién el remate de Fernando Gago, abriendo el pie derecho y otra vez Cota. Esta jugada dentro del área de Centurión que Cota volvía a tapar para Chivas. Cristian Pavón se lo pierde mano a mano. Le pega con zurda y muy bien otra vez el arquero. Llegaba tarde la defensa de Guadalajara y la barrida tardía de Yair Pereira y el cierre de Orbelín también tardío. Pero Cota que no se vence nunca se quedó con ese remate de Pavón. Otra vez Cristian Pavón que fue de los más incisivos de Boca, Julio. Aquí. Y Centurión ahora con esta rosca que Cota vigiló muy bien y se quedó con ella. Insisto, la supremacía de Boca en este primer tiempo. La gran mayoría de las jugadas es por el lado de Boca. Y Cota muy atento salvando a Chivas. Este cañonazo se iba apenas desviado, parecía gol. El de Pablo Pérez. Vimos casi todos gols, pero fue al córner finalmente. Y Selene la principal testigo hoy. La luna. Selene para los griegos. Tostly para los mexicas. Cintia para los celtas. La luna. Allí Cristian Pavón. La primera llegada de peligro. Y otra vez Pavón, pero ahora de tiro libre. Insiste siempre Cota. Werner sacaba, está muy bien. El contrarremate de López arriba. Había sido una jugada que había ganado Alan Pulido. Le iba a pelear con el defensor allá en la raya de fondo. Y provocaba primero por el arquero, por el portero, que se equivoca. Pero después sí, con un gran manotazo, salva el gol. Famoso tomá y acelo de Fernando Gago a Walter Bowe, que la tuvo que empujar. Allí ganaba Boca 1 a 0. Cuando mejor juega Chivas. Sí. Era el minuto 22 del segundo tiempo cuando cayó el gol de Walter Bowe. Me decías en la transmisión, Julio, que es Mendocino, Bowe. No, Bowe no. Mendocino es Fernando Zucchi. Ah, Mendocino es Fernando Zucchi. Tierra de buenos vinos, ¿no, Mendoza? Exacto, el Malbec. Excelente. Pues este ha sido un resumen muy bueno que hemos tenido para ustedes. La verdad, con los goles, las acciones, el festejo de los jugadores de las Chivas, que han vencido a un grande de América y del mundo. Boca Juniors. Y otra vez Cota. Las tapadas de Cota, Rubén. Muy bien, vamos rápidamente al calor del rebaño con Mauro Hernández. ¿Dónde anda el Mauro? Ahí fallaba Berkini el penal. Y Fierro lo notaba para darle la victoria a Chivas. ¡Adelante, Mauro! ¡Ahhh!